Y llegamos al final, llegamos al final de nuestro programa. Así pasamos, nuestros 60 minutos, 58, 50, porque están las tandas y todo. Pasa tan rápido, espero que les haya encantado todos los bloques y todas nuestras, también tandas publicitarias, ¿por qué no? Bueno, vamos a presentarles, parece, nos despedimos, nos vamos despidiéndonos despacito, así sin hacer ruidito, así cuando están durmiendo en la siesa y no tienen que hacer ruido. Bueno, así despacito vamos saliendo a presentarlos a ellos, son jóvenes, son nuevos, es una voz divina, una dulce voz tiene esta niña que canta espectacular, me encantó. Yo los encontré en varios eventos, los sigo en las redes sociales también, porque hoy la red social es lo más, o sea, capo, vos sales en las redes sociales con un video y ahí salen todos los cuantas reproducciones y llegan a millones y millones y la verdad es bárbaro las redes sociales, pero nos venimos a nuestro programa, los presentamos, digo, ya son muy jovencitos, van a tocar en vivo, así, en vivo y en directo, bueno, en vivo su show lo van a dar para todos ustedes, lo disfruten, vamos a preparando el mate, no sé, un cafecito, un whiskycito, no sé qué está tomando, vamos a presentarlos a ellos, son de Santiago Capital y bueno, vienen a presentar su show en vivo en nuestro programa, los amigos de la cumbia con ustedes, vamos. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre, no me alcanzó el cariño para verte contento, me amaba como loca y no te diste cuenta. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre, no me alcanzó el cariño para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta, me resultaron falsas, no dictas tus palabras, tus manos me mentían, cuando me acariciabas, de qué sirve robarte para que te quedaras, me recuerdo darte todo, cuando no vales nada, me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no pacien se olvida, y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Bien arriba que lo seguimos, muchas pero muchísimas gracias a la gente de Morena Cumbia, a los cámaras, a la gente de producción, la gente de transporte, la gente de sonidos, seguimos, sigue el show en vivo de los amigos de la cumbia. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, y sabes todo y bien que yo estoy convencida. De que tú no puedes y aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Para toda la gente que está siguiendo lo que es la transmisión impresionante, los chicos que vinieron para esta filmación en vivo, muy bien, espectacular lo que pasó, lo anticipaba en el final de nuestro programa. Llegamos nosotros al final con este show en vivo, en vivo estaban saliendo, no era playback, buen, bien, boom, todo junto, bienvenido chicos. Excelente el show, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe, soy la vocalista y cantante del grupo de nosotros, Los Amigos de la Cumbia. Bien. Gracias por invitarnos a tu programa. Sí, la verdad, una voz espectacular, lo dije recién cuando te presenté, divina, me encanta. ¿Cuántos años, cuántos años tienes vos? A ver. Eso no se dice. La edad de las mujeres no se le pregunta, ay perdón, bueno, o viemos esa parte de hace, ¿cuánto está la banda? Y bueno, nosotros comenzamos en febrero. Ay, son recién nacidos. Sí, en febrero hace poco, hace tres, cuatro meses, pero la verdad que nos va bien. Excelente aceptación del público. Sí, sí, muchísimas gracias a todo el público en Face, en las redes sociales están a full. Muchas gracias por el apoyo a nuestra familia, principalmente amigos que nos siguen, comparten nuestros videos. Lo que nos caracteriza a nosotros es la humildad y el respeto. Y bueno, y la música que nos gusta a todos, por eso nos llamamos Los Amigos de la Cumbia. Claro, esos son amigos del barrio, de donde, de la vida. Son del barrio porque generalmente se usa que arman en el barrio una banda y bueno, y se animan y salen de una. Y la verdad que del barrio y de la vida y de todo, porque lo que nos une, como siempre digo, es la música, así que por eso el nombre de la banda. Bien, bárbaro, me encantó. ¿Algunas presentaciones están pensando en grabar un disco? ¿Solamente este año piensan, digamos, darle a los vivos? No, obviamente que tenemos muchísimos proyectos más adelante, en el cual sí se va a implementar el tema de grabar. No solamente covers, sino temas propios que tenemos. Y bueno, ahora nos estamos presentando en Morango, bar, que ya vamos a estar pasando las publicidades por las redes sociales. En la feria también artesanal. Espero que vayan todos a apoyarnos, que vamos a estar, ya está confirmado, gracias a Dios. Así que en la feria artesanal también vamos a estar en julio, para el cumpleaños de nuestro Santiago querido. Bien, bien, la verdad, espectacular, que les vaya bárbaro. Bueno, saludamos a tu mamá, una gran locutora también, Tercita Ferreira. Sí, un saludo muy grande, mami, que me apoya, al igual que la mamá y los papás de todos los chicos, porque andan ahí a full, a mil. El apoyo sin ellos no haceríamos nada, porque es un muy buen apoyo que tenemos. Así que les agradecemos de todo corazón a Tercita Ferreira, mi mamá, es excelente. Excelente profesional, excelente persona. También aquí el amigo Tito Amor Gauna, que está en radio, está haciendo radio. Ahora no está haciendo radio, pero tiene una gran trayectoria en radio, también está integrando esta banda divina de estos chicos jóvenes con toda la onda. Nosotros llegamos al final. Quiero, antes de decirme, un número de contrataciones. Sí, el 154-74-1698 es mi número, Guadalupe, o si no, el número de Tito, que ahí lo viene a decir. A ver, a ver, que se acerque, que se acerque, un número de contrataciones, redes sociales. Hola, ¿cómo estás, Morena? 155-822-388, 155-822-388. Muy bien, espectacular. Gracias, chicos, todos los éxitos, muchas bendiciones a esta banda, una red social, y ya nos despidimos, y ellos siguen tocando en vivo, ¿eh? Bueno, los amigos de la cumbia, y el Face de cada uno de nosotros, que, bueno, la mayoría... Muy próximamente en Instagram, también los videos, en YouTube, la página de los amigos de la cumbia. Así que ahí estamos. Espectacular, espectacular. Felicitaciones. Nosotros cerramos el programa con este recital show en vivo de hechos novedosos. Bueno, obviamente, antes de despedirme, quiero agradecer a Evas Estética por acompañarme. Canal 14 de TIC, Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, Doctor Gerardo Zamora, Municipalidad Ingeniera Norma Fuentes. Un beso grande a todas las familias que se reúnan a vernos todos los fines de semana. Bendiciones, sean felices, bailemos, cantemos con este show en vivo. Nos despedimos con los amigos de la cumbia. Chao. Las palmas bien arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Sigue el show en vivo de los amigos de la cumbia. Cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Esa. Y de la buena, eh. A bailar. Arriba, arriba, arriba. Lo sacó de la cumbia 2019. Y lo canta Guava y dice. Y cantamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo se me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí. Si contigo dormí. Que lo olvide mejor, que no te busque, que no te llame. Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Me moriré. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré. Cuando te mire besando a otra, me moriré. Hace un par de días que te marchaste. Hoy mírame. Yo tan solo quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Arriba, arriba, arriba. Esa. Los amigos de la cumbia 2019. En vivo para ustedes. Cumbia. Vamos todos a bailar. Vamos a gritar las cenas. Suena piano y acordeón. Esta es mi cumbia morena. Quiero un pueblo que baile. Llevo el ritmo en la sangre. Llevo todo el calor. Soy morena cumbia y amor. Yo soy morena. Yo soy la cumbia. Cuando yo canto la noche es ese día. Yo soy morena. Yo soy la cumbia. Ni reina ni Dios. Yo soy mujer sabrosa. Yo soy morena. Yo soy la cumbia. Cuando yo canto la noche es ese día. Yo soy morena. Yo soy la cumbia. Ni reina ni Dios. Yo soy mujer sabrosa.